Agradecerte por esta nota y nosotros pues la verdad que hemos estado distanciados, yo creo que lo que hoy por hoy se da es parte de lo que se viene haciendo de hace un año que estamos suspendidos, te digo nosotros como Liga Nacional lo hemos platicado ante el Comité Ejecutivo y algunos presidentes del club, la mayoría de los equipos parece que no se van a presentar a dicho evento eleccionario porque somos los únicos que estamos sufriendo las consecuencias a raíz de esta suspensión y ojalá que esperemos de que con todo lo que hemos hecho para manifestarnos que estamos en contra de la no aprobación de los nuevos estatutos pues que CDAG se dé cuenta de que realmente le están haciendo bastante daño al fútbol y máxima nivel de clubes. ¿Cree que deben realizarse o se deben cumplir los lineamientos de FIFA? Yo creo que sí porque prácticamente nosotros con algunas ligas y con otras federaciones lo han hecho porque no Guatemala, yo creo que nada más lo que tenemos que empezar a hacer es unificar criterios y tratar de no provocar ningún, que venga a cambiar la ley ni nada sino que simplemente yo creo que hay varias cosas que se hicieron antes, varias mesas, varias reuniones de trabajo. Yo creo que lo que vino a decir el señor Jair Bertoni la última vez que tu servidor estuvo presente, estuvo parte de la asamblea ahí y todos quedamos de acuerdo y si ya está aprobado lo único que queda es el aval de CDAG y bueno y para adelante. Yo creo que estamos a tan pocos días de empezar el año 2018, es un año mundial pero también cambian los formatos. Nosotros en tres semanas ya prácticamente tenemos al primer campeón del torneo de apertura que prácticamente ocupa un espacio o una casilla a nivel internacional pero si no se levanta la sanción pues yo creo que vamos a seguir jugando campeonatos domésticos. ¿Como liga harán alguna recomendación a los equipos que pertenecen a la asamblea del fútbol? No podemos entrometernos como liga, simplemente hemos platicado, nos han preguntado que qué hacen, los equipos que somos afines, algunos equipos nos han manifestado, tuve la oportunidad de platicar con algunos presidentes y ellos mismos me dicen que mejor no llegar al dicho evento eleccionario, yo creo que prácticamente a mi criterio y soy responsable de lo que digo, es un evento donde va a prevalecer siempre las asociaciones departamentales de fútbol, van a elegir, pero yo creo que no le veo mayor cambio a lo que venga, lastimosamente pues no hay ningún representante más que el licenciado Polanco en el comité en la planilla 1 que está involucrado en un equipo de liga nacional y ahí no tenemos ninguna identidad, yo creo que para mí la liga nacional pues tiene que estar como ha estado siempre hasta ahorita al margen de todas estas decisiones ya que es la que más ha sufrido las consecuencias de las sanciones. ¿Aparte de municipal hay algún otro equipo que haya manifestado que no vaya a participar en las elecciones? Comunicaciones, Xelajú, Malacateco. ¿Ve factible un proceso de independencia de la liga de la federación? Lastimosamente estamos, no estamos pensando tan directo en eso, pero si hemos analizado, hemos tenido reuniones para ver la manera de poderlo hacer, pero no queremos incurrir en el problema de que los futbolistas que participen en esta liga independiente no pueden tener representación internacional a nivel de selección porque lo prohíbe la misma ley del deporte. Entonces lo que tenemos que hacer es ver qué podemos hacer más adelante si esto no llega, pero si quisiéramos que la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala pues queden aprobados estatutos y digamos reconocidos internacionalmente porque lo que nos están haciendo es alejándonos cada año, cada proceso. Yo creo que viene el formato del torneo de selecciones de naciones, es muy bonito torneo. Aparte de todo vienen dos torneos internacionales, tanto el de Coca Champions como el que se va a hacer a nivel centroamericano y en algunos países y es lo que realmente estamos perdiendo.